Hola amigos, aquí estamos para hablar de fútbol nacional. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Claudio y a todos nuestros amigos de Diario El Mundo en redes sociales. Hoy hay muchas cosas de que hablar, de la Liga Mayor, del deporte nacional y de los resultados de este fin de semana. Sí, hay que empezar por lo más arriba, por el Firpo, que le quitó el invicto al Águila, es líder y lleva cinco partidos consecutivos con victoria. Algo muy sorprendente, honestamente, yo siento que Firpo logró asentarse bien en el terreno de juego y le quitó el invicto, le quitó el invicto, le quitó el liderato, también al Club Deportivo Águila, tal como lo menciona. Y ha tenido una buena racha el conjunto de Gabriel Álvarez en estos partidos. Sí, hay que recordar que, bueno, Firpo fue un poco la sorpresa del torneo pasado, porque se había preparado mal, llegó sobre la hora y, sin embargo, terminó clasificando para la Copa Centroamericana. Y ya ahora con un equipo más asentado, ahí todavía con algunos partidos pendientes, digamos, pero bueno, y le ganó al Metapan en su cancha, ahora le saca el invicto al Águila y es un equipo que va a estar ahí peleando, o sea, con los puntos que tiene, ya podemos decir que entre los ocho va a quedar, y probablemente entre los cuatro, ¿no? Y hay que recordarte que Águila venía con una buena dinámica, yo creo yo desde que le ganó al Olympia en Conca Champions, tuvo una buena dinámica en los diferentes partidos de la jornada, en las diferentes jornadas de esta torneo de apertura 2024, y este es el primer gran traspiés, se podría decir, del conjunto de Daniel Messina. También se guardó algunos jugadores, terminó, bueno, metiéndolos al final, pudo haber empatado, lo dice el propio Gabriel Álvarez, el técnico del Firpo, dice, bueno, tuvimos un poquito de suerte, a veces la fortuna también influye, y bueno, y Firpo se lleva la victoria cuando el mismo entrenador de Firpo dice que tranquilamente podía haber sido un empate, pero bueno, ese fue uno de los partidos estelares del fin de semana, y el otro fue el de Alianza Fass. Un polémico, Alianza Fass, y bueno, como yo comentaba anteriormente, la polémica siempre está en ese tipo de partidos. Sí, pero bueno, el gol que termina definiendo el clásico, llamémoslo clásico, o uno de los clásicos, el gol de Emerson Mauricio, que, bueno, aparentemente no debió contar, porque hay como una carga sobre el arquero Caravantes, que ya la tenía la pelota controlada, a pesar de la que, quizá no la tenía del todo atenazada, pero la tenía entre sus manos, y bueno, se convalida el gol, aquí no hay bar, solamente en Costa Rica, en la región hay bar, se convalida el gol, y bueno, polémica, ¿no? Sí, una polémica que va a persistir, yo creo que durante estas jornadas, vamos a ver cómo se puede también recuperar Club Deportivo Fass, teniendo en cuenta de que hace un buen rato se le hace muy difícil la cancha del Cuscatlán, y precisamente ante Alianza. Sí, esto es un partido especial, tanto para aliancistas como fascistas, y claro, esto no va a quedar así. Sí, teniendo en cuenta que es la fase de grupos y todo, bueno, tampoco va a ir a más, digo, es diferente si esto implicaba un pase a semifinales, un paso a la final, ahí hubiera sido diferente, pero bueno, es la primera derrota del Fass bajo el mando de Agustín Castillo. Y vamos a ver cómo esos nuevos fichajes que hicieron los dos equipos, porque hay que recordar que para estas próximas jornadas se le va a, por así decirlo, tanto Alianza como Fass van a contar con nuevos jugadores, como es el caso de Ramiro Roca, que llega en su institución de Sebastián Julio, por parte de Alianza y por parte de Club Deportivo Fass, la reincorporación de Brian Tamacas. Aunque tengo entendido que todavía no puede jugar, que le falta, todavía tiene tiempo de recuperación. Bien, además ganó el Metapan esta jornada, que por el momento fue líder, antes de que jugaran Firpo y Águila. Y bueno, y al Dragón, que tenía ahí la primera victoria ya casi, y se le escapó sobre el final, el fuerte San Francisco le terminó empatando con un gol de penal sobre la hora. Muy preocupante, y a mí me llama bastante la atención, muy preocupante lo de Dragón y Platense, que son los dos únicos equipos que en 10 jornadas no han conseguido ni siquiera una victoria. Sí, bueno, este es un torneo muy particular, todavía no sabemos si va a haber descenso o no, por lo tanto no sabemos si los equipos están muy preocupados, preocupados o nada preocupados. Pero bueno, así es el fútbol nuestro. A ver qué tal, y vamos a ver qué tal va a seguir avanzando este torneo de apertura 2024. Adiós.